En sesión ordinaria, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, a través de la Comisión Permanente de Modernización Institucional y la Comisión de Educación Cívica y Mecanismos de Participación Ciudadana, presentaron propuestas de mejora para Instituto Estatal en el cual se busca que los sistemas de información fluyan con agilidad para tener información oportuna y de manera confiable se logre atender a la ciudadanía. En la Comisión de Educación Cívica se informó acerca de las actividades que se han desarrollado dentro del organismo, como el taller de modelo Sentencias Ciudadanas, en las cuales se hace una propuesta al órgano para que los acuerdos y resoluciones tengan un esquema más sencillo para los ciudadanos y de esta manera poder comunicar con claridad qué está haciendo el Instituto. Ahora hemos sesionado en una sesión de la Comisión de Modernización Institucional en en el cual se están haciendo propuestas de mejoras al Instituto para que los sistemas de información fluyan y que tengamos información oportuna y con información confiable podamos atender a la ciudadanía en la posibilidad de que estén informados de lo que hace el Instituto. Por otro lado, estamos también haciendo la Comisión de Educación Cívica para informar de las actividades que hemos desarrollado. En esta quiero destacar que hemos hecho un taller de modelo de Sentencias Ciudadanas, en las cuales nosotros hacemos una propuesta a este órgano administrativo para que sus acuerdos y sus resoluciones tengan ya un esquema, una definición más sencilla, más accesible a los ciudadanos. Gerardo García Marroquín, consejero electoral del Instituto Estatal, resaltó que con estas propuestas se busca que la sociedad esté informado de lo que hace el Instituto. En cuanto a las elecciones del municipio de Santa María Shadani, dijo que no existe ningún motivo para cancelar la elección, por lo que se encuentran ya listos con los preparativos de la jornada electoral. El 4 de junio hay elección y en ese sentido nosotros hemos sido muy claros. El día de ayer hubo una conferencia de prensa en la cual tanto este Instituto local como el INE decidieron ir a la elección del 4 de junio. No hay ningún motivo para cancelarla. García Marroquín destacó que el sistema PREP recogerá la elección en las 10 casillas del municipio para visualizar los datos de manera más rápida. En cuanto a la seguridad, dijo que se ha solicitado ya el apoyo a la Secretaría de Seguridad Pública. Con imágenes de Manuel Gris e información de Rafael Ventura para MVM Televisión.